¿Qué tal familia? Miren, esta toma yo no la hice, la hizo mi nieta Yuyu, Juliana. Juliana, un besote para ti porque yo sé que tú vas a ver este video porque son las uñas de tu mami. Así que, Yuyu, 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 estaba grabando. No, pero ahora más adelante pues van a ver pues ya cuando yo coloco el celular, en el stand que yo lo coloco para pues grabar este el trabajo. Como vieron, fueron uñas esculturales, unas uñas de las manitas de mi hija. Y pues el diseño que ella me trajo era como en blanca o un azul bien clarito. Por eso yo trato de difuminar y mezclar el azul y el blanco. Lleva marmoleado, lleva este glitter, un acrílico en glitter como con plata y también las mini mariposas. Y pues pueden ver que son uñas esculturales. Ya como pudieron ver al principio, pues vieron cuando estaban las uñas con la forma para escultura. Así que, me gustó mucho el resultado, igual que yo espero que a ustedes les guste. Aquí estoy tratando de hacer como el baby boomer, pero a la vez pues estoy de que quede un azul súper bien clarito. Así que, sin nada, yo nada más que, ¿verdad? Estar por aquí dándole lata, te dejo que sigas mirando cómo realicé este trabajo. De verdad que espero pues que sea de tu agrado, como siempre. Te muestro mi manera de cómo yo trabajo con el acrílico. Con mucho cariño. No me molesta si quieres hacer el diseño, si quieres hacer algo como yo lo realizo. Para nada me molesta. Para eso estamos. En lo que te pueda ayudar, en confianza. Aquí estoy. Así que, ahora sí yo me despido con mucho cariño, mi gente. Los quiero mucho y sigan adelante, ¿ok? El cielo es el límite. No se me detengan, no se me desanimen. Sigan adelante siempre, ¿ok? Los quiero mucho. Chao, familia. Chao, familia. Chao, familia. Chao, familia. Chao, familia. Amén. Amén. Amén.